La Revolución Francesa La Burla es la manera de demostrar que eres un ignorante Trata a los demás con respeto Las palabras duelen igual que los golpes Antes de decir algo a alguien, piensa, ¿cómo te sentirías si te dijeran a ti lo mismo? ¿Por qué no puedes aceptar a los demás como son? No te quedes callado, basta de bullying ¿Qué es? Ante el acoso, no te quedes callado. Actúa. Actúa.